Yo tengo la idea de que yo me puedo morir en algún momento y el Grinch va a seguir pasando en Navidad. Algún tataranieto mío lo va a ver alguna vez en una Navidad dentro de muchos años. Ya no va a ser la televisión como esta, no. Va a ser devuelto. El Grinch va a estar ahí. No, es un vestido, es un tonelete. Cualquier frase de esas, ¿no? ¿Qué me voy a poner? Todo eso. Y lo va a estar viendo, devuelto. Y va a decir, mamá, mamá, mira, mamá, el Grinch, mira, el abuelo, qué guapo era. No seas estúpido, es el Jim Carrey disfrazado. Tu abuelo nada más la voz. Ah, qué bonita voz de mía. ¿Qué me queda? Sí, entonces, bueno, eso me huele a la cabeza. Por ahí también viene una... ¿Mar Ruffalo? ¿Bruce Banner, Hulk? Sí. Yo en los 90 era Iron Man. Yo era Tony Stark. Las caricaturas, las películas de los Avengers. Pero llegó la primera película de Iron Man. Hice prueba para Robert Downey Jr. No me quedé. Se quedó Iji Dukievich. Es mexicano, ¿eh? Porque la gente piensa... Tiene un nombre... Su papá era de Polonia, polaco. Él es Iji Dukievich Sánchez. Entonces, Iji Dukievich se quedó con Tony Stark, con Iron Man y le dio una voz, una personalidad perfecta. Nada que decir. Y yo pensé, bueno, ya no hay que decir Avengers porque ya todos los Avengers ya tenían voz. Capitán América ya tenía voz. Thor ya tenía voz. Thor ya tenía voz. Nick Fury ya tenía voz. Yo quería doblar a la Romanov. No me dejaron. No quiero doblarla. No quiero doblarla. No, Mario. Es que viven allá en Los Ángeles. Las señoritas Carreras y Johansson. No te la puedes doblar. No. La voz nada más. No. Ni la voz. No puedes. Entonces, yo dije, bueno, ya me quedé sin Avengers. Y de pronto, Disney, Marvel, cambian a Edward Norton por Mark Ruffalo. Y en la computadora de Disney, cuando Disney asigna un actor de doblaje a un actor de Hollywood, en automático en la computadora, Mark Ruffalo, Mario Castañeda. Y en el cual, un me abanajero, Mario, se va a grabar la película de los Avengers. Tú eres Bruce Banner Hulk. Me cayó Hulk del cielo. Así. No, yo saltaba como niño chiquito, de verdad. Hulk. Además, en la película, Bruce Banner revela el secreto. Porque toda la gente pensaba que para que surgiera Hulk, había que pellizcar, patear, o jalarle los pelos a Bruce Banner. Pero cuando el capitán le dice, oiga, doctor, no creo que ya es hora de que empiece a enojarse. Bruce Banner voltea y le dice, ese es mi secreto, que patea. Siempre estoy enojar. Y soy el que es normal, secreto. Wow, qué maravilla. Soy afortunado. Canon de Géminis en los caballeros. Canon de Géminis. ¿Saben qué? Yo pensé cuando empecé a grabar a Canon de Géminis, que por fin me habían dado un malvado. Porque los caballeros dorados son groseros, son altaneros, son prepotentes. Tratan mal a los caballeros de bronce. Sí. Sí. Los ningunean. Seria, cállate la boca. Y yo dije, es un malvado. Pero no es malo, es como un general de los ejércitos. Es una persona que es mal hablado, así, no es de... Es rudo. Y es rudo, sí. Yo, de verdad, porque hasta ese momento, a mí me habían dado puros buenos en doblaje. Yo tengo voz de papá Gerber. Sí, así de, anda, anda, hijo, ve al parque con tus amiguitos. Anda, pequeñín. Te miras. No me daban malvados. Y de pronto, Chucho Barrero, que yo creo que estaba en drogas, me dijo, graban este. Y este era, Saga, no sabes cómo te odio, Saga. Gracias, público conocedor. Te detesto, Saga, porque tienes nombre de ropa interior, Saga. Todavía hay calzones, Saga, ¿no? Pero dicen, sí, 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 Saga, te destruiré con una explosión galáctica. No se emocionen, nunca lo mató. No entiendo a los superhéroes, de verdad. Caballeros del Zodiaco, Dragon Ball. Grandes poderes, grandes ataques, grandes peleas. No se muere nadie. Patadas por aquí, golpes por allá. La Genkidama. Toda la gente de la Ciudad de México, levanten las manos, por favor. Todos, por favor, levanten las manos. Levanten las manos, por favor. Levanten las manos, por favor. Levanten las manos, por favor. Levanten las manos. Esta es una salva, dame todo su dinero. No, de veras, es que no han entendido. Estamos en la Ciudad de México. Si van por la calle y escuchan, levanten las manos. Goku está pidiendo energía para la Genkidama. ¿Dónde la exploradora quiere salvar a la vaquita marina? No. Los están asaltando, carajo, ¿ok? No levanten nada, media vuelta y se van corriendo. No caigan en eso, por favor. Ni aunque se los diga Goku. Grandes poderes y no se muere nadie. Ok, canon. Ok. Ñono y Don Ramón. Increíble, de verdad. Son cosas de esas que suceden en la vida que nunca te esperas. La voz de Don Ramón Valdés. De verdad, ¿quién me iba a decir a mí? ¿Saben que yo era el director que estaba llevando a cabo las pruebas de voz para buscar las voces? La idea era clonar las voces del chavo para el chavo animado. Yo era el principal detractor del proyecto. Yo decía, esto es una tonquería. Yo le preguntaba a la producción, ¿van a dibujar niños? Sí. ¿Y por qué están buscando voces de adulto? ¿Por qué no buscan voces de niño? No es que son las voces por eso, pero esas voces que conocen son voces de gente grande haciendo voz de niño. ¿O por qué no dibujan adultos vestidos de niño? No, eso se veía raro. ¿Se veía raro el chavo? ¿O se va a geló? Sí. Bueno, evidentemente nunca me escucharon. Pero buscábamos y buscábamos la voz de Don Ramón y no la encontrábamos. La voz de Don Ramón era peculiar, era particular. Era una voz media como la mía, pero era afónico porque fumó mucho. Y tenía un acento del norte porque los Valdés vivieron en Ciudad Juárez durante años. Entonces, por eso tenía el acento. Y yo le decía esto a los actores que hicieron la prueba. Y al final de todas le dije a mi ingeniero, grábame una prueba a mí, a ver si yo entiendo lo que estoy pidiendo. Y grabé la prueba y me lo quedé. Yo no lo seleccioné, lo seleccionó Televisa, lo seleccionó el hijo de Don Roberto, Roberto Gómez Hernández. Y entonces, ahí estoy yo grabando. Oye, chavo, chavito. Quería que me trajeras unas tortas, no que te las comieras. Si serás menso, de veras. Toma. Toma. Pepe, pepe, pepe. No te doy otra nada más porque mi abuelita era Zayaín. Es otra caricatura, ¿no? Ñoño. Esto fue lo primero. Ñoño me lo quedé primero. Usaba unos dientes grandotes donde es la pilar. Parecía una voz como de castón. Chichón. Chichón. Oiga, Ramón. ¿No ves un chavo, ya, Kiko? Es solo un chavo. ¡Ay, chiquita, ay! ¡Solgados! ¡Fiernes! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Gracias. Gracias, gracias. No, bueno. Años y años. Series y series. Películas y películas. Pero hay un personaje. Que si solo hubiera grabado a ese personaje, creo que para ustedes hubiera sido suficiente. Cada vez que escucho aquí atrás, estoy atrás escuchando el video que está corriendo, ¿no? La presentación. Cuando aparece ese momento en el que aparece Goku, hay un grito. Si solo hubiera grabado a Goku, para mucha gente sería suficiente. De hecho, mucha gente no sabe que ha grabado otras cosas. De pronto, me dicen, te acabas de descubrir que tú eres la voz de Don Ramón. Y yo digo, sí, güey, que no sabías. Sí, sí, de verdad. Y estuve así, de no grabarlo. Porque como todo el mundo sabe, o mucha gente sabe, yo, cuando Gloria Rocha, la directora de doblaje de Dragon Ball, me dijo, Mario, Goku ya va a crecer, yo quiero que tú lo grabes. Yo le dije que no. Porque estábamos peleados a muerte, según yo. A ella ya se le había olvidado. A mí no. ¿Por qué no se me había olvidado a mí? Porque yo soy cáncer. No sé cuál es su signo zodiacal, pero yo soy cáncer. Los cánceres somos sentimentales, emocionales, cálidos y eminentemente y profundamente rencorosos. Así que cuando el novio me dijo, Goku ya va a crecer, yo pensé, bien, la loca. Te peleas conmigo y luego quieres que trabaje en tu caricaturita. Estás, pero mal. Y le dije, ay, gracias Gloria, perdóname, pero tengo mucho trabajo, no puedo. Y me fui a mi casa muy feliz conmigo mismo de haber despreciado a Gloria Rocha. Pero a la hora de la comida, cinco de la tarde, comiendo con mi hijo Arturo de cinco, de ocho años, le dije, hoy acabo de decirle que no a Gloria Rocha porque me dijo que Goku ya va a crecer, quiere que yo lo grabe. Y le dije que no. Y Arturo dejó de comer, se paró de la mesa y daba brinquitos alrededor de la mesa. ¿Cómo que dijiste que no? ¿Cómo que dijiste que no, papá? No, 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 tú me pones a silencio con Goku. Júrame que no, júrame que tú no vas a grabar, júrame que tú no vas a grabar con Goku. Por favor, te lo suplico, por favor, te lo suplico. Se llegó en el suelo. Sí, cuando un padre ve a su hijo hacer eso, inmediatamente, ¿qué haces? Una ambulancia, por favor, en unos cabecos. Saludó a su madre. ¿No? Ya me divorcié de ella. Al día siguiente busqué a Gloria por mi hijo y llegué con Gloria y le dije, Gloria, ayer te dije que no, hoy te digo que sí. Me dijo, ¿de qué? Ayer que me dijiste de Goku que va a crecer, que te dije que no, sí puedo. Ah, ¿cuándo? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo me dijiste que no? ¿Me dijiste que sí? No, Gloria, te dije que no. No, me dijiste que sí. No, Gloria, te dije que no. No, me dijiste... No, Gloria, te dije que no. No, Gloria, te dije que no. Doblo y bajaron. Doblo y bajaron. No, me peló. No, me escuchó. Y ya le había dicho que sí. Puse mi cara de ahí de baboso. ¿No? Y pensé, este va a ser el trabajo más amargo de mi vida. El dinero que gane, el dinero que gane va a ser el peor dinero de mi vida. La comida que compre con ese dinero va a ser la peor del mundo. Soy cáncer. Sí. Y ahí voy a grabar el primer día con mi hijo Arturo, de 8 años, tomado de mi mano. Porque ustedes creen que un niño de 8 años, al que de pronto le toquen la vida, que su papá le va a dar la voz a Goku, porque ya va a crecer Goku. No iba a acompañarlo. Por supuesto que me acompañó. Llegamos a grabar. Y la traidora, Gloria Rocha, recibió a mi hijo como príncipe. ¡Vamos! Hermoso. Lo trató, hermoso. Lo sentó junto a ella, en una silla especial alta para que viera bien la pantalla. Tenía unos audífonos especiales pequeñitos para él, porque son audífonos grandes. Lo sentó junto a ella y le dijo, tú eres el verdadero Goja. Pero vas a ser mi asesor personal y el asesor personal de tu papá que no tiene idea de quién es Goku. Tú me vas a ayudar. Cuando un papá le tratan bien a un hijo, así se acaba cualquier problema. Yo disfruté enormemente grabar a Goku dirigido por Gloria Rocha. Y solo hubiera querido que hubiera un personaje pequeño, un niño, que mi hijo Arturo hubiera podido grabar. Porque se me hacía justo. Ese niño se hincó en el suelo para que yo grabara a Goku. Y no hubo un personaje para él. Y se acabó Dragon Ball, se acabó GT. Y yo pensé, la vida es injusta. Porque no hubo nada, es cruel. No hubo nada para él. Y ya, se acabó Dragon Ball. Y pasaron 13 años. Pero 13 años después llegó una película que cambió todo, que se llama La Batalla de los Dioses. El inicio de Dragon Ball Super. Y esta película traía un par de personajes nuevos. Y había que hacer pruebas de voz para estos personajes. Y mi hijo Arturo ya no tenía 8 años. Ya tenía 20 y tantos años. Hace 10 años. Hizo prueba para uno de estos personajes. Y se quedó en Dragon Ball. No sé si lo saben, mucha gente sí, pero mucha gente no. Mi hijo Arturo es actualmente la voz de Luis. El maestro de Goku. El maestro de Vegeta. El ángel de Vince. El dios de la destrucción del universo 7. Esa voz es mi hijo Arturo. Y ahí estamos grabando la película los dos. Mi hijo Arturo en el universo. Dragon Ball. ¡Wow! Y luego fuimos al cine al estreno. En una pantalla enorme. Una película de Dragon Ball. Y la película empieza con el despertar de Vince. Que está dormido. Y tiene unos como despertadores. Son como montañas que flotan. Y explotan como con bombas atómicas. Y se empieza a escuchar la voz de Luis. Que empieza a hablar. ¡Mi señor! ¡Mi señor Pils despierte! ¡Mi señor Pils! ¡Es hora de despertarse! ¡Mi señor Pils despierte! ¡Yo es hora! ¡Mi señor despierte! ¡Por favor despierte! Yo pensé escuchar a mi hijo Arturo. Hablando en Dragon Ball. Y no lo podía creer. Ahí en un cine. En una pantalla gigante. Mi hijo Arturo. En el universo donde su papá sigue siendo Goku. Ahora él estaba allí. Y empecé a llorar. Se me empezaron a descubrir las lágrimas. Sentado ahí en la butaca. Y él estaba junto a mí. Y acercó su cabeza. A mi cabeza. Y acercó su boca a mi oído. Y me dijo. Papá. Estás llorando no manches. Contrólate papá. Gobiérnate papá. Te está viendo la gente. Estamos haciendo el ridículo papá. Yo no había entendido hasta ese momento. ¿Cuál era su fascinación por Dragon Ball? Porque yo no podía ver Dragon Ball. A través de los ojos de un niño. De ocho años. Pero entonces en ese momento. Lo entendí. Y yo volteé mi boca a su oído. Y le dije es que ya te entendí. Por primera vez. Estoy mirando Dragon Ball. A través de los ojos. De un niño. Ese día me cambió la vida. Tener a mi hijo allí. Me cambió la vida. A él le cambió la vida. Años antes. Porque no sé si me entienden. Es una tontería. Porque es una eventualidad de la vida. Digo. A él le tocó. Punto. Para él no era que. Yo soy un actor. De doblaje. Y hay una serie. Que se llama Dragon Ball. Un Dragon Ball. Hay un personaje. Que se llama Goku. Entonces a mi me tocó. No, 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 no. Para él era verdad. Yo era Goku. Y él era Gohan. Por supuesto. Le cambió la vida. No saben a cuántas fiestas infantiles fue invitado. Porque era el hijo de Goku. Ah, ya me lo imagino. Controló la mafia de su primaria. No. El capo. Controló la tiendita de los refrescos. No. El capo. Cuando yo iba a la escuela. Porque me llevaron de la dirección. Había hecho algo. O había que firmar boletas. Me rodeaba un grupo de niños. Que no permitía que los demás niños se acercaran. Eran como guardaespadas. Creo que vendían mis autógrafos. Desde entonces. Tengo serias dudas. No estoy seguro. Pero creo que son los fundadores. De un famoso grupo de Facebook. Que se llama. Madre. 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 No lo sé. No. De verdad. O sea. Yo me lo imagino. Todas las tardes. Regresando de la escuela. Comiendo. Haciendo la tarea. Viendo Dragon Ball. Y luego salía al parque. En su bicicleta. Con los amigos. Arturo. Arturo. ¿Viste Dragon Ball? ¿Viste a Goku? ¿Viste la pelea? ¿Viste a Freezer? ¿Viste el Kamehameha? ¿Lo viste? ¿Viste a Goku? Como todos los días. Como todo México. Todo Latinoamérica. Todos los días. Vimos Dragon Ball. Todos los días veo a Goku. La única diferencia. Es que ustedes. Le dicen Goku. Yo le digo papá. Vierne. Gracias. Duerven. Capo. Duerven en el cuarto de culto. Con mi mamá. Con Milk. No. Con mi mamá. La de de veras. Milk es la de la tele. Es un dibujito. Mi mamá. No de verdad. Es que ya ven que los niños compiten. Papá nos va a llevar a París. Papá se compró un departamento en Nueva York. Papá tiene un coche nuevo. Mi papá es Goku. Mátame eso. Mátame esa. Les digo. Sí. Sí. Cada X lo mataban las niñas sobre todo. Porque a cualquier momento cualquier niña le decía. Yo no sé quién es Goku. Yo no veo a Dragon Ball. Y Arturo. Ah, este. ¿Tú no sabes quién es Goku? No. ¿Tú no ves Dragon Ball? No. Ah. Este. ¿Tú qué ves? Sailor Moon. Mi papá es Netlite. ¡Pum! No tiene personajes en todas. Así que. ¿No? No, de verdad. Le cambió la vida. Ahora ya que lo veo. Grande. Actor. Director. Traductor. Locutor. ¿No? Le encanta el coreano. Habla coreano. Estudió coreano. Traduce coreano. Dirige doramas. Ese mundo tan de ahora, ¿no? Es que padre. Pero todo empezó con un sueño. Hace muchos años. Hace 26 años. Tengo 26 años que le doy la voz a Goku. 26 años. Hay gente aquí que no había nacido. Y yo ya era Goku. ¿Se entiende? Sí. Bruce Willis hace 38 años que le doy la voz. Hay gente que no había nacido y yo ya era la voz de Bruce Willis. Bueno, Goku, 26 años. 26 años. Hace 26 años cuando empecé a grabarlo me dijeron, Mario, hay ciertas cosas que tienes que saber de Dragon Ball, te las tenemos que decir. ¿Sí? ¿Qué? Número uno. La voz de Goku no es un niño. Es una mujer. La original. Sí. Es una japonesa. Es una sello japonesa. Masako no Sago. Exacto. Ella es la voz de Goku niño. Yo dije, gracias. Qué interesante. Gracias. Pero eso no es todo, Mario. Hay más. ¿Qué? Es que tienes que saber que esa mujer, esa sello japonesa, Masako no Sago, la mujer que le da la voz a Goku niño es también la voz de Goku adulto. Yo dije, bueno, qué raro, ¿no? Bueno, pero ni tanto porque también acá en México hace décadas las mujeres eran las que le daban la voz a los niños y además a los adolescentes. Es muy común. Por ejemplo, Luffy tiene voz de mujer. Naruto tiene voz de mujer. Solo a Goku le cambiaron la voz acá cuando creció, pero es muy común que mujeres doblen a esos personajes japoneses, ¿no? Entonces dije, bueno, pues qué interesante. Gracias. Pero eso no es todo, Mario. Me dijeron, hay más. ¿Qué? Es que tienes que saber que esa mujer, esa sello japonesa, Masako no Sago, la mujer que le da la voz a Goku niño y Goku adulto, es también la voz de Gohan y Goten, los dos hijos de Goku. Y dije, no manches. Ella lo hace todo, ella graba los cuatro. ¿Que no hay más actrices? Sí. Y así es Japón. Ok. Bueno, pues está bien, ¿no? ¿Yo los voy a grabar a todos? No. Tú solo, Goku. Ok. Pero eso no es todo. ¿Hay más? Sí. ¿Qué más? ¿Qué? Es que tenemos que decirte, Mario, que esa mujer, esa sello japonesa, Masako no Sago, la mujer que le da la voz a Goku niño, Goku adulto, Gohan y Goten, también es la voz de Bardo, que el papá de Goku, también es Tarles, el malvado de la película del arbolote. ¡No manches! ¿Ella también? Sí. Todos. ¡Wow! ¡Qué increíble! Algunos de esos los voy a grabar, sí. A Bardo que a Tarles sí. Gohan y Goten no. Y a Goku niño tanto. Ok. Bueno, pues gracias, de voy. No, pero no te vayas. ¿Por qué? Hay más. ¿Más? ¡Más! Es que tenemos que decirte que esa mujer, esa sello japonesa, Masako no Sago, la mujer que le da la voz a Goku niño, Goku adulto, Gohan, Goten, Bartos y Tarles, va a ser también la voz de Goku Black y Goku Rosé. Todos los que se parezcan a Goku, todos van a tener la voz de ella. Ella es todo en Dragon Ball. No manches, o sea, de verdad, ya, o sea, ¿saben qué? Que los grabe todos. Bícoro, Vegeta, ya, ya, denle todo, ¿no? No, bueno, qué increíble. Digo, qué raro los japoneses, pero si así les gusta, por mí, adelante, ¿no? Pues gracias, no te vayas. ¿Falta algo? ¿Sí? Tienes que saber que esa mujer, esa sello japonesa, Masako no Sago, la mujer que le da la voz a Goku niño, Goku adulto, Gohan, Goten, Bartos, Tarles, Goku Black y Goku Rosé, tiene 60 años. Yo dije, ¿qué? ¿60 años y es la voz de Goku? ¡Qué ridículo! De verdad, o sea, es lo más absurdo de todo lo que me dijiste. Eso es lo más absurdo. No me imagino, no me cabe en la cabeza la idea de que alguien de 60 años sea la voz de Goku. ¿Sabes qué? Este mundo está de cabeza. Es lo más absurdo del mundo. Pues no lo es. No sé si lo saben, pero el año pasado, el 29 de junio, cumplí 60 años. Y soy de la esta que a Goku. ¡Felicidades! 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 La vida es muy curiosa. Muy curiosa. Porque jamás pensé. Y ahora que íbamos a grabar la película, la última, Dragon Ball Super Super Hero, me llamaron de la oficina y me dijeron, Mario, tenemos que decirte algo. ¡No, ho! Sí, ¿qué? Es que tienes que saber que esa mujer, esa seiyo japonesa, Masako Nozawa, la mujer que le da la voz a Goku, un niño Goku adulto, Gohan, Goten, Bardock, Tardes, Goku Black, Goku Rosé, que tenía 60 años, hace 26, actualmente tiene 86 años y sigue siendo la voz de Goku. ¡Wow! Y yo dije, ¿puedo soñar? ¡Sí! ¿Volverá Cenicienta a bailar? No, no sé hasta dónde, hasta cuándo, pero no me cabe duda de que ojalá que ya pronto venga algo nuevo de Dragon Ball. los fans no están pidiendo a gritos. ¡Alguna saga nueva! ¿Sí? ¿Algo nuevo? ¿Otra película? No lo sé. Ojalá que pronto. De nada serviría que les dijera que no sé, que no tengo información de nada, porque saben que nosotros firmamos los contratos de confidencialidad. Así que me iban a querer que yo les dijera no sé nada. No, no hay nada, no hay información nueva. ¿Me iban a creer? No, es que les juro que no sé nada. No, no tengo información de la saga nueva. No digo, de alguna saga nueva. No sé nada. No, no me he confirmado el nombre de la nueva película. No, digo nada, no me he confirmado. O sea, nada. No hay nada que pueda decirles. Espero que lo entiendan. Los quiero. Nosotros tanto queremos más. Ok, gracias. Gracias. ¿Saben qué? Hay anécdotas maravillosas que me han sucedido. Hay anécdotas que me han sucedido a mí, pero hay anécdotas que me han sucedido a mi familia. Número uno, la calle donde vivo no es la calle que se llama como yo. No, no, no. Es la calle de Goku. Todos los vecinos saben que allí viene Goku. O sea, no es cosa mía nada más o de mi esposa o de mis hijos. No, es de toda la calle. Todos somos Goku, ¿no? Entonces, bueno, esto se pasa así como el sudor, ¿no? Como el virus, ¿vale? Pero hay una anécdota que le pasó a mi hija Carla, mi hija mayor. Un día andaba en el aeropuerto, iba a volar a Monterrey. Tenía un par de horas y se metió a un restaurante, y se metió a un restaurante, a comer, pidió una michelada cubana. ¿Una michelada cubana? ¿Una michelada cubana? Se la acabó y llegó otra michelada cubana. Y pensó, es la hora del amigo. Dos por uno, ¿no? Se la empezó a tomar. Iba a la mitad de la segunda michelada cuando llegó la tercera michelada. Y pensó, aquí está pasando algo. Y entonces, levantó la mano y llegaron con ella. Sí, dígame, es que sabe que aquí hay algo raro. Porque yo pedí una michelada, ya me la tomé, y llegó otra. Y pensé que era dos por uno. Me la estoy tomando y acaba de llegar una tercera michelada. Yo no la pedí y no me la voy a, digo, no la voy a pagar. Entonces, nomás quería avisarles, ¿no? No, le dijeron, es que usted no ha entendido. Usted es Carla Castañeda. Sí. Eso quiere decir que usted es hija de Mario Castañeda. ¿Es que no? Sí. Eso quiere decir que usted es la hija de Goku. ¡Sí! Y en este restaurante las hijas de Goku beben gratis. ¡Oh! Bueno, déjame llamar a mi hermanita sin las trayectas son cosas dadas de la vida, ¿no? Así de increíble, pero bueno, como dije, casi no. Y afortunadamente aquí estoy 26 años después. ¿Me acompañan a gritar Kamehameha? ¡Sí! ¿Qué es Kamehameha? Ok, pero me encanta porque luego luego salen los celulares, ¿no? Espérense. Para gritar Kamehameha no es nada más así como ir al oso a pedir dos litros de leche, ¿no? Necesitamos una muy buena razón para gritar Kamehameha. Es un gran poder, es el poder, el ataque de Goku, el ataque de Dramo Kamehameha. Entonces, para gritar Kamehameha básicamente necesitamos alguien, alguien a quien matar. ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! No estoy pidiendo candidatos o voluntarios para morir. ¡Acarla Panini! No. Solo pido que no sea Krilin. ¡Acarla Panini! Pobre Krilin, ¿no? Es un profesional de la muerte, Krilin. Sí, sí. Nadie, nadie se muere como Krilin en tramo en muerte. Eso hay que reconocerlo. Nadie cree que se ha muerto cinco veces o algo así, ¿no, Krilin? ¿Sí? O sea, ¡Toskro! O sea, qué talento para morir. La verdad es que muy bien. Uno ve la escena y ¡puff! Y ves, se ve una bolita como roja y uno dice ¡Fuemos artificiales! ¡15 de septiembre! ¡México! ¡Viva México! ¡Mira! No, es la sangre de Krilin. Esa bolita roja, eso revienta como sapo. O sea, horrible. ¡Puff! ¡Qué feo! Me da risa. Perdón. Es que sí, qué talento. Es un tipazo que bien se muere. Yo, de verdad, yo grabo a Goku, que es el mejor amigo de Krilin. Yo no le deseo eso, que sea muerte. Yo preferiría matarlo cada 20 episodios. En buena onda, con todo cariño. ¿No? Lo matamos 20 episodios, 20 episodios, juntamos las esferas, lo revivimos, lo matamos, 20 episodios, juntamos las esferas, lo revivimos, lo matamos, 20 episodios. Así estamos tranquilos, o yo cuando menos. Yo sí llegaba, cuando estábamos grabando Dragon Ball Super, yo llegaba preocupado. ¡Ya se murió! ¿Qué? ¿Ya se murió Krilin? No, no se ha muerto. ¡Ah! Yo no vivía. Yo, de verdad, cuando anunciaron Dragon Ball Super Super Hero, esperaba que lo mataran empezando. ¡No! Para poder disfrutar la película tranquilos y ya al final que juntaron las esferas. Ojalá que cuando llegue lo nuevo de Dragon Ball, lo maten nuevo a luego. ¡No! Sí. No sé. Ok, no. Krilin no. ¿Saben qué? Si suben algo, un video o foto de este día, ¿sí? Pongan ahí, hashtag Krilin no. ¿Saben qué? Yo históricamente quería matar, o bueno, no podía, pero cuando menos ofender a Vegeta. Yo quería ofender a Vegeta. Yo le decía a Gloria Rocha, Gloria, ¿puedo ofenderlo? ¿Puedo decirle algo? No, Goku es bueno. ¡No! A su mamá no, a él, le quiero decir a él. No, Goku es bueno. Él me ofende, Gloria, él te dice, ya lo sé, tú eres Goku, esto es Dragon Ball, en Dragon Ball todo el mundo puede ofender a Goku, Goku no ofende a nadie. Él me dice insecto, sí, y Piccolo te dice sabandija. Goku no ofende a nadie, Goku es bueno. Déjame decirle, ¿sabes qué, Vegeta? ¿sabes qué? Casi, casi tu nombre suena a Bragueta. No, Goku es bueno. Yo iba por todo Latinoamérica preguntándole a la gente, ¿cómo le digo? ¿Cómo lo ofendo? Ya no lo hago. Porque así me respondían. Me respondían cada lindura, no. Dile que es un hijo de su... No, no, no. Entonces ya no, porque hay niños, ¿no? Ya no lo hago. Además, hace años, un día, en una convención con mucha gente, alguien por allá, me gritó, ¡Dile que es un reggaetonero! ¡Oh! ¡Oh! No, no, no. Eso no. Eso no se lo diría a nadie. Eso se ofende. No, no, no. No, no. Meterse con su mamá, vaya y pase. Eso se ofende. Tengo un rollo con los reggaetoneros, debo reconocerlo. No entiendo por qué cada que empiezan a cantar, dicen su nombre. Maluma, Maluma, Pliny Boy, Pliny. ¿Por qué dice? ¿Por qué tiene que decir su nombre? Va a presentarse. Yo pienso que es porque tiene miedo de que nadie los... Como todos cantan igual, digo, tiene que decir quién es para que lo reconozcas, ¿no? O sea, yo de verdad, o sea, yo tengo muchos antes, yo crecí escuchando a Frank Sinatra. Frank Sinatra, Frank Sinatra. ¡Nunca lo dijo! Todo el mundo sabía que era Frank Sinatra, no tenía que anunciarse, ¿no? Entonces, por eso los reggaetoneros no. Y es la misma bronca que tengo con Transformers, con Optimus Prime. Cada vez que aparece, dice su nombre. ¿Por qué no? Están peleando los autobots contra los tisentos. Y de repente... Ahí viene el camionzote, el trailer azul. Lo ves y dices, Optimus Prime, ya valieron. In your face, ¿no? ¡Sí! Y llega... Yo soy Optimus Prime. ¡Ya lo sabemos, caramba! ¿Por qué lo dice? Para todo. Terrícolas, les hago una promesa. Soy Optimus Prime y las estrellas y tu madre. ¡Ya lo sabemos! ¿Por qué lo dice? ¡Ah! Es mi bronca personal. Pero el otro día me callaron la boca porque por ahí alguien me gritó, ¡Gokú también lo hace! ¡Gokú, al final de cada episodio, cuando presente el próximo episodio, siempre dice, ¡Hola! ¡Soy Goku! ¿Por qué lo hace? ¡Ya lo sabemos! ¡Sí! ¡Ya me mató! Descubrí, descubrí que el reggaetonero es Goku. ¡No! Goku, Goku, a la culpa. Además, ya no quiero que se muera Vegeta. Sube que se casó con Bulba. Solito se echó la zona al cuello, ya conoció al infierno, ¿Ya para qué le digo nada? Solito, miren. Así que ya no digo nada, solito, exacto. Así que, hashtag, Krillin no, Vegeta tampoco. Vamos a matar a Freezer, ¿ok? ¡Sí! ¿Algo favorito de la saga de Freezer, mi saga favorita? Creo que todo lo interesante en Dragon Ball sucede por primera vez en la saga de Freezer. ¡Sí! 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 Goku llega a Super Saiyajin, el cabello amarillo, todo aquello. Fue un momento, miren, los niños no me entienden, pero los que lo vivieron, 1997, estoy hablando de hace 25 años, los que estaban ahí en septiembre de 1927, cuando esto sucedió, les cambió la vida cuando Goku ve morir a Krillin y llega ese momento. Así que, vamos a recordar esa escena, es el episodio 86 de Dragon Ball Z. Es un episodio que es mi favorito. La gente me dice, ¿porque Goku está a punto de convertirse en Super Saiyajin? No. El capítulo 86 de Dragon Ball Z es mi favorito por la sencilla razón de que Vegeta se muere. Sueño cumplido. Tienes por ahí, tienes por ahí la música, tienes por ahí, tenemos una música, no sé si recuerdan esta escena, muere Vegeta porque lo mata a Freezer, le dice a Goku que él será el legendario Super Saiyajin que tiene que enfrentarse a Freezer que mató a la raza Saiyajin y destruyó el planeta Vegeta y Freezer mata a Vegeta ¿por qué? Por chismosa. ¿Para qué suelda la sopa? ¿Para qué abre la boca? Si hubiera quedado calladito está bien, amigo. Hay una música que recuerda esta escena, Goku recoge el cadáver de Vegeta, lo entierra, se inca y le habla con esta música de fondo. A ver si se acuerdan. ¿Sí? Vamos a ver. Ahí hay un Freezer. ¿Cómo sabe que va a morir? Para que haya sobrado y me pidieras ese favor, tu angustia debió ser muy grande Vegeta. Si entiendo bien, tú no te sentías ofendido por la muerte de todos los Saiyajin. Te sentías humillado por la forma en la que ese sujeto los manipuló a todos. No sabes cuánto te ameaba, pero tenías el orgullo de un Saiyajin. Quiero que me des un poco de ese orgullo. yo soy un Saiyajin criado en la tierra. Por todos los guerreros Saiyajin que asesinaste y también por todos los Navecunjerín que mataste, juro que te terminaré. ¡MEME! 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 Gracias por ser los primeros fans que yo conocí en 1997 en esta ciudad. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Maestro Mario. Gracias. 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 Gracias.